Hola Don Johnny Ya me arrepentí ¿Con lo que le pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a poner una chonga Ah, sí Ah,uela está con chonga incluida Para mala moto van a tener chonga nueva Y vos ves y Yo también tengo chonga nueva Obvio Wow, como tira planta Miren, bebé Qué nena más linda Hola Imagínate, igualita la Ajá, igualita la de al mojo que tiene Camarón Pero ese ya parece más mojo Que a ver qué va Yo le digo que hace como tres años Que trajeron la posolera La reliquia, la carta Y fíjate que si la tuviera así de limpia Así se le mirara como esta Nuevecita Sí, se mira bonita cuando la lava Pero cuando andan todas polvosan, hambre Qué bendiciones que le va a dar a un trabajador Diablo, cree que no le sirvió a usted una moto así Dios me guarde y me libre ¿Crees que? Sí, sí, sí ¿Crees que no hiciera como la Bessie? ¿Cómo? Sacarle los pedos ahí para allá No, la verdad es que si no... Mira el chile que la viene Mira el chile, qué impuntual es Mira, yo... En carritos mientras la sirena A pata, camarada Demasiada Demasiada Pero mira, a mí sí me serviría para... Mexicana, eso al cuarto o algo por ahí Porque ahí... Es que la cocina está toda... 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 Dije cuarto... La cuarto, vieja O allá abajo si queréis Le damos el aire encendido Para que sea fresco... Ahí está... Hay una bandeja que así se batió... Está chulada la moto... Se fregó... Pues sí, mamá A mí sí me sirviera para estar viajando Porque si yo viajo en aquella... Imagínense... Ya me venció... ¿Qué se venció? La tarjeta ya está vendido Y hijo, peri... ¿Por qué no hace algo, pues? Mami, eso sonate con 25 dólares Se la deja como... Hijo, si eso es lo más chiche Que va a ir al banco para agarrar la tarjeta Mami, ellos pongan mayor... Imagínense que son los que agarran la moto Y... Entre los dos que la usan O el sapo, los tres Pueden sacar la tarjeta, papá Después es menos 5 dólares para poder renovar yo Diego tiene como 5 meses Sí, de verdad No, hombre... Se deja de... Más que está el nombre de neto, va Creo o no Sí, sí Sí Entonces yo voy a poder participar ¿Ah? Entonces yo voy a poder participar No ¿De quién para el saludo? Ah, el tiempo ha trabajado Cama, ¿y por qué no ha decidido Enripar una para un saludo? Porque... Ustedes imagínense... Lo dicen... Madrina... ¿Qué necesita, hijo? Le va a decir la madrina Yo la tengo Una moto Vaya, este... Ahí déjale al camarón que le busque una ¿Va? Entonces, ¿por qué? El carrito blanquito Para nosotros Ajá, el carrito blanquito ¿Cómo? Sí Tiene las oportunidades Ah, las oportunidades Ah, sí Sí Aquí él va a estar con nosotros Dice el blanquito No, lo pueden manejar Mejor el negrito con rojo No, el blanquito Nada lo que quede El negrito con rojo Ah, eso sí, camarón O sea, el negrito con rojo El monstruo es el que le estaba diciendo Palabra que es mejor el monstruo Mira la arenera ¿Qué pasó? ¿Quién va a dejar el blanquito? Es que te sentía allá en la arena Manejando esa... Miren, si yo hubiera deseado Que ajo pera de día Para que todas las... ¿Quién va a rifar el blanquito? Ah... Yo no sé, un pelo con el de arriba No, el negrito con rojo Sí El negrito con rojo El negrito con rojo El negrito con rojo No, pero es ahí Esa que te la rifara No hay que estar con la... Hasta con el gran chongón ahí, mire Hasta la chinga No, y ¿sabes qué? Yo estoy platicando ahí con los colores Ahorita que estábamos ahí No me diga que llegó del metido Le digo que va de moto Le rizamos el window ¿Cómo fue entonces? Cuente, pues, cuente Le damos la chance Porque yo iba a platicar con ellos Y ellos me contaron Que ya les había dicho todo lo que había dicho No Sí Todo, pero aparte de esto no ¿Cómo le digo, pues? ¿O qué estaba platicando, pues? Mire, mire, le digo yo Cómo me llevo bien, va Ajá Hoy los premios para mañana Van a estar Calidades, digo Pónganle en mente Porque ustedes se van a llevar Uno, cada uno De los que están ahí Limpiando el maíz Un premio, pero enorme Uno se va a ir con la cama En el lomo El otro con el ropero El otro con bicicleta ¿Por qué transporte no hay? Le había dicho Ajá, ajá Dele, dele Y hubo uno Que me dijo Mira, fíjate que mi bicicleta Ahora me falló Las dos llantas Me pincharon ¿Y cómo hiciste para venir? Le digo Hermano, reempujándome Tuve que traer la bicicleta Y me dijo Y entonces me quedé pensando Yo Vuelale ¿Le regaló la deito? Y si este se gana la moto Y si este se dijo algo Pero no le dijiste Que a ver una moto Pero no le dije Yo lo me quedé en mi mente Así decía el seco Así decía el seco Si de ahí viene el nombre camarada Así decía el seco Que no iba a decir nada Y hablamos justamente Que nos va viendo Se cayó ¿Sabe por qué lo hice? Para probarla Si en realidad Y hablando de rifa Y aquel no le iba a rifar ¿Cuál es? ¿El que se perdió? El chichi ¿El perdido? ¿El que se perdió? ¿El que se perdió? Le digo yo a los bichos De que mire no sé Pero ustedes se han fijado Yo casi siempre me quedo revisando De último Ah sí Eso me extrañó Fíjese No revisé nada Eso me extrañó Fíjese que yo ayer Que no contestó el paypal Dije yo Tengo la esperanza Que el pay lo agarró Dije yo Yo lo saqué Se lo di al gordomelo El teléfono El iPhone Y viene el gordomelo Y la Alejandra Lo agarró Y empezó a tomarse fotos Con el gordomelo Y como ya estaba Enfrente de la carretilla Si lo puso en la parte De atrás Y después viene Que el otro bruto O sea Fue una combinación De brutencia Primero yo de bruto Que lo saqué Segundo Segundo La bruta De la de Alejandra Que lo dejó allí Tercero El bruto del diablo Que le puso un suéter encima Y En el video O sea No puedes decir que no Y De último El bruto del pay Que llevaba la carretilla Empuja Y no lo vio Y más que era azulito Bonito El color Así como este color Mira cuando veo este color Está dando llorar Me da Un suéter Que andaba Ahí En la foto Mandando Agarraste Un rojo Con un negro No sé qué ¿Qué pasó? Alguien más Lo agarró Hijo Quedó en la carretilla Y el gordo Melo Ya fue a preguntar A Primer Le dijeron Que ningún vigilante Ninguno En la carretilla Lo entregó Pero que van a revisar Las cámaras Cualquier cosa La van a avisar O sea en otras palabras Y el teléfono Apagado Porque honestamente Yo no sé Es que sabes qué Tal vez me vaciló a mí la mente Oye Andar pensando hermano Que era noche Y no íbamos a comprar Ah andaba Andaba en eso ¿Te acuerdas cómo estaba yo en el quilla? En el cual En el auxilio Mire Ah y que onda con Julio pues Llegó después Que sí pero Faltaba diez minutos Para que cerraran Allí encima Y mire Me dijo el vigilante Entre me dijo Porque hágame el favor Le hubiera que si necesito Entra a comprar eso Me está después Me dijo Porque ya va a cerrar Van ya Me dijo Diez minutos Falta para que cierren Ah no Me dijo Entre No hombre Como alma que suelta El diablo hermano Para adentro Y yo veía Como que era loco Yo no me cruzaba Ni siquiera lo saludaba Vaya que voy a ir a la nayer Estaba en una caja apagada Ni siquiera Lo porque A ver Pasé despacio Lo buscaron ¿Qué hago la pregunta? ¿A cama? Sí ¿A cama? Permitín ¿A cama? Le hago una pregunta ¿A quién te estoy cuidando? ¿A quién te estoy cuidando? A Julio ¿A quién te estoy cuidando? Para ¿No está la... No está la... Y a la roja también ¿O no? A la roja también ¿Ah sí? A la roja también ¿Preguntarle? Ajá pues sí Bueno entonces Entonces este peso Va a comprar Y dejo a Julio Va Ey camarada Y Julio bien dormido Y si mentirle Julio estaba aquí Para regalos ¿A dónde? Otra vez En el carro Permítanme Que normalidad Me Y le voy a decir Le digo yo Al chefe Calma Y le saco un regalo Si yo Y le saco un regalo Y le saco un regalo Y le saco un regalo Y no se sintió ¡Qué vergüenza! 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 ¡No se le me dio! Siguiendo la mortandad del caballo Yo como pues Estaba grabando Hablando Y yo iba con la carretilla Aquí hablando para mí si el de la camioneta blanca lo olvido ese era el único pero ayer el único carro que estaba y estaba como 3,3 parqueos de la caseta y una culeta tuvo que haber sido el vigilante o el que agarró las cartillas o no lo vio nadie porque tal vez la escularon otra cartilla iba a aparecer ahora tal vez cual pero primera persona que lo agarre si está pagado entonces si ya no está porque la pagaron ya alguien tiene razón porque de la noche que me di cuenta yo cuando saqué mis cosas de la mochilita que andaba entonces me di cuenta que ya no estaba y marqué para mí sería el único porque ya prácticamente sólo estaba camioneta blanca y que estaba como tres parqueos de la caseta uno que estaba allá por donde estaba el microbus para decirte un verdecito y una roja que estaba casi al final que eran los últimos casi que estaban como unos seis carros habían allá en un parqueo escucha por marco y mire 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 y a contestar y ya lo encontraron correo de voz deja tu mensaje para el correo electrónico es que lo raro lo raro es que yo ya le había puesto la cuenta de icloud entonces tendría que haberse agregado mi cuenta de icloud para poderlo rastrear pero ayer que el trate de rastrearlo no aparecía no es que no le han hecho nada si los teléfonos vienen protegidos y contraseña si contraseña a mi cara mi carátula si tiene si tiene cuenta de icloud no puede te pide la contraseña en la contraseña no te permite reiniciarlo pero como la pensi si tiene que entrar a la para planta no papá eso es un regalo pero él será porque él no tendría que pregúntale también si ya habló con ya si lo que necesitaba también porque va entonces ya nuevo día nuevo día hay que trabajar faltan que terminó la canasta falta hacer las actividades que vamos a planear hacerlas démosle con todo ahora va a través entonces entonces a darle con todo portamos la pérdida